¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Miguel Payares, periodista de negocios. Para aquellos que nos escuchan a través del podcast también, gracias por estar aquí. Déjenos sus comentarios aquí en el video. Díganos qué piensan, desde dónde nos ven, de qué piensan, de lo que vamos a platicar con nuestro entrevistado de hoy. Y también díganme desde dónde nos ven, porque siempre es interesante para nosotros. Hoy tengo el honor de tener aquí en el programa Gigantes Corporativos a Rodolfo Morales. Él es el líder para The Casilos en Bayer, México. Y me da muchísimo gusto saludarte, Rodolfo. Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Y gracias por permitirnos poder platicar contigo y con todo el público, ¿no? Para saber qué es lo que estamos haciendo como The Casilos en México. Justo me interesa comenzar con eso. ¿Quién es Bayer en México? Creo que todos conocemos a esta multinacional que tiene miles de empleados a nivel mundial, miles de empleados aquí en México, que participa en diferentes sectores. Pero me gustaría, Rodolfo, nos permitieras conocer primero quién es Bayer desde tu perspectiva y después qué es The Casilos, qué es este programa. Bueno, pues seguramente la mayoría del público conoce lo que es la aspirina, lo que es el Alka-Seltzer, ¿no? Y desde entonces, pues Bayer tiene cerca de 150 años a nivel mundial. Y en México tenemos 100 años. De hecho, el año pasado hizo 100 años de estar Bayer en México. Y te cuento, no solamente Bayer está dedicado a la parte de pharma, también tiene un área de la parte agrícola. Entonces, como Bayer, en la parte agrícola, pues estamos enfocados en muchos mercados, hablando de la parte de semilla para grano, en este caso maíz, sorbo, soya, algodón y otros tantos más. Y en la parte de vegetales también tenemos la parte de hortalizas, tanto como a cielo abierto, como invernaderos. Y tenemos otra área que está enfocada a la parte de agroquímicos, ¿no? Entonces, al final tenemos un portafolio bastante grande enfocado a la parte de la agricultura, en la cual pues me desempeño y estoy laburando desde hace 22 años para Bayer. Excelente este resumen que nos das, además de todo lo que conocemos de esta multinacional Bayer, además de los negocios diferentes en los que participa, farmacéutico, en fin, también esta área agroalimentaria, podríamos decir este tema agro del campo, también Bayer tiene presencia. Y ahí tienen un programa en donde tú eres líder. Me podrías platicar un poco qué es este programa de casilos, cómo surge. Me podrías un poco explicar también qué significa esta palabra, Rodolfo. Sí, claro, mira, te cuento. Nosotros en el 2014 se creó una nueva área de negocios que trabaja a la par con el área comercial. Esta área de negocios se llama Small Holders, en donde estamos enfocados principalmente a apoyar a los miles de millones de productores pequeños que hay a nivel mundial y buscando nuevas alternativas para que ellos puedan producir. Y a la vez en esta área también estamos enfocados en buscar nuevas técnicas para desarrollar el campo. Ahora, con esto lo que hicimos fue que en el 2014 estuvimos buscando en la parte de ganadería, qué es, cuáles son aquellas necesidades que tiene el ganadero para poder seguir adelante. Y pudimos detectar que en el trópico de México, principalmente, llámese Veracruz, Chiapas, Tabasco, la península, Oaxaca, la Huasteca y bueno, Nayarit, encontramos que en estas zonas, en la ganadería, tienen un reto muy importante debido a la sequía que se presenta durante el año. De hecho, este año se refleja muy bien el tema de la sequía, porque tú mismo lo habrás visto, igual el público, cómo los calores se intensificaron, las lluvias se retrasaron mucho. Entonces, durante esta época del año, los ganaderos prácticamente sacaban la pastura que tienen en sus campos, como se ve en pantalla. Entonces, el ganadero tiene que acudir a comprar pacas de pastura para tratar de salir adelante o en ocasiones lo que tiene el alcance, porque muchas veces tampoco tiene el recurso para estar alimentando a los animales por más de 5 o 6 meses. Entonces, de ahí nace este proyecto enfocado a nosotros poder ayudarle al ganadero a producir su propio alimento, pero un alimento que lo puedan tener almacenado durante todo el año, que mantenga las características y en este caso es el encilaje de maíz. El encilaje de maíz, Miguel, no es algo nuevo. Esto viene, se habla que desde la época de los egipcios, ya que ellos almacenaban muchos granos y forrajes para poder salir adelante y poder tener alimento, tanto para ellos como para los animales. Y en la parte del encilaje de maíz, es una alternativa que utilizan principalmente en las cuencas lecheras de México. Pero cuando volteamos a ver a las zonas tropicales, prácticamente no lo estaban haciendo. De hecho, encontrábamos muchos ganaderos que estaban acostumbrados ya de manera cultural a que se les morían los animales. O sea, no todos, pero un porcentaje de sus actos se morían por falta de alimento y es ahí donde nace el uso del encilaje. Ahora, llamado así comúnmente como silo, nosotros en Bayer tenemos una marca de semilla de maíz que está enfocada en el sureste de México que se llama Decalta. Entonces, lo que hicimos fue juntar la palabra D-K de Decal, de nuestra marca de semilla, y silo por el encilaje de maíz. Y de ahí nace la palabra de casilos. Entonces, realmente de casilos viene de unir estos dos esfuerzos, la semilla con el encilaje. Y entonces, con esto, lo que hacemos es, le ayudamos al ganadero a producir su propio encilaje de maíz. Ahora, cuando digo le ayudamos, es de que nosotros llevamos asesores técnicos que están entrenados para ayudarle al ganadero a hacer todas las labores agronómicas. En el entendido que el ganadero no tiene el conocimiento práctico para establecer un cultivo de maíz. Entonces, ellos saben de ganadería, pero la gran mayoría no sabe cómo llevar el maíz. Y con la asesoría técnica, nosotros le ayudamos a lograr manejar el suelo, la siembra, la densidad de semilla, lo que lleva de fertilizante, control de plagas, enfermedades, hasta que ya se cosecha el maíz para poderlo almacenar. Ahora, ¿qué ventajas tiene este encilaje de maíz? La ventaja que tiene el encilaje de maíz es que te produce almidón. Y la pregunta va a ser, ¿por qué el almidón? Bueno, el almidón es la energía más barata en el cultivo de maíz de poder conseguir para poderlo proveer a los animales. Si tú quieres conseguir una energía en el mercado, sí lo puedes encontrar en otros cultivos, en otros medios, pero te va a salir muy caro. En cambio, el cultivo de maíz es aquel cultivo que te puede dar la energía más económica. Y con esto, lo que logramos es que los ganaderos puedan tener un ahorro en la alimentación de su ganado. Y estamos hablando de ahorros, Miguel, de alrededor de un 40%. Un 40% en el ahorro de la alimentación de su ganado día a día. Entonces, con esto estamos logrando tener un impacto y una rentabilidad en los actos ganaderos. Y más ahora que el grano de maíz y otros cultivos se vieron a una alza de precios, principalmente por el tema de Ucrania y luego otros temas ahí entre China y Estados Unidos y todo eso. Entonces, también esto está ayudando a que el productor pueda producir su propio alimento con buena energía, con proteína, con fibra que necesita el ganado para poder salir adelante, ¿no? Entonces, de ahí viene el tema de Decasilos. Excelente. Me quedan algunas dudas, pero veo que hay un beneficio directo para los ganaderos. Y entiendo también esta unión de las palabras Decasumarca y también Silos, como me decías. Entonces, permíteme nada más entender un poco más de estas cifras. Entonces, ustedes capacitan, ayudan a los ganaderos. ¿Cuál es el... cómo gana Bayer dentro de esta estructura, dentro de este programa, con la mayor producción de los ganaderos también? ¿Cuál es como la estrategia? Y me gustaría también preguntarte un poco de los datos. Además de este 40% de incremento, ¿qué otros beneficios, qué otros datos se tienen sobre el impacto de este programa? Bueno, mira, ¿qué ganamos nosotros? Nosotros, como compañía Bayer, estamos... Tenemos como objetivo la parte de ciencia, ciencia para la vida, ¿no? A nosotros nos interesa mucho que, en este caso, la agricultura, llámese ganadero, llámese agricultor, tenga un mejor nivel de vida, pero que a la vez los productos que están produciendo sean de alta calidad para toda la población que lo consume, ¿no? Entonces, ¿qué ganamos? Justamente es tener, en mi caso, con la parte de Castillos, llevar un alimento seguro para los animales, ayudar al repoblamiento. Y ya paso a la segunda pregunta que me haces. Entonces, parte de la alimentación con el encilaje te lleva a tener mucho más producción de leche, por ejemplo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Durante la época de seca, en las zonas tropicales, la producción de leche se llega a caer entre un 50 y 80% de la producción de leche. Esto es cuando solamente tienes un poco de paca de pasto y un poquito de alimento balanceado, porque realmente la economía no te da para poder invertir mucho. Sin embargo, con el uso del encilaje, tú puedes mantener esa producción de leche estable todo el año, ¿no? Inclusive, en época de lluvias, que ya tienes suficiente pastura, puedes lograr tener aumentos hasta de un 30% más de leche, ¿no? Entonces, ahí empezamos con los primeros beneficios en el entendido de que ya están ahorrando en la alimentación. Otro de los beneficios que te da el encilaje es de que aquellos que se dedican a la engorda de ganado pueden tener alrededor de un 60% hasta un 100% más de ganancia de peso diario, ¿sí? Y de esta manera, pues, en lugar de tener a un animal en engorda durante X periodo, pues, podemos reducir esa engorda y de esa manera también poder abastecer a los engordadores finales, ¿no? ¿Sí? Normalmente, un ganadero vende un becerro de 200 kilos alrededor de los 11 meses, 12 meses y con esto lo podemos reducir a lo mejor a 9 meses, ¿no? Entonces, ya hay una ganancia ahí. También ayudamos a que, por tener a una vaca muy bien nutrida, logramos que esta vaca se pueda preñar en un periodo mucho más corto. Entonces, también ayudamos al repoblamiento de la ganadería en México. Y no solamente estamos en México, Miguel, también nos encontramos en Centroamérica, hablando en este caso de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana. O sea, hay varios países en Centroamérica donde también estamos haciendo de casilos, ¿no? Y próximamente estamos por exportarlo tanto a la India y también se está viendo el tema de África, ¿no? India y África. Es decir, este programa que me dices, ¿se hace en México, en Honduras y en qué otros países? En Centroamérica tenemos en Costa Rica, tenemos Panamá, República Dominicana, El Salvador, Guatemala. Por ahí se me debe estar yendo algún otro país de Centroamérica, pero... Y ahora quisiera preguntarte, Rodolfo, por ejemplo, ¿esto inicia en México, este programa inicia en México o inicia en otro país? No, inicia en México, lo iniciamos, lo implementamos en el 2015, teniendo los primeros resultados en el mismo 2015, hablándote de más o menos 1.700 hectáreas el primer año. Y de ahí, año con año, hemos tenido crecimientos. El año pasado logramos cerrar con cerca de 120.000 hectáreas, hablándote entre México y Centroamérica, pero sí, el nacimiento de De Casilos fue en México. De hecho, si nos enfocamos en dónde nació, te podría decir que nació en el estado de Veracruz y Chiapas. Oye, estoy... Me dejas con... Muy interesado en este tema. Número uno, porque de 1.700 hectáreas pasan a 120.000 hectáreas actualmente. Bueno, un crecimiento exponencial. Nace, me dices, en el estado de Veracruz y se extiende. O sea, Bayer como corporativo no solo está apostando por México, también por Veracruz, sino como país. Esto se extiende a otros. Por ejemplo, me decías todo Centroamérica, o gran parte de Centroamérica, pero no solo eso, sino me dices, vamos a exportarlo a India y África. ¿Esto cuándo se tiene previsto? Mira, justo ahorita estamos en unos análisis de mercado, entender un poco el comportamiento, las necesidades, el tipo de alimentación. O sea, son varios factores que hay que estar primero analizando, pero esto nace de que Bayer, la India, se interesó en el proyecto, escuchó del proyecto y levantó la mano y solicitó apoyo. Entonces, en base a eso, primeramente, es hacer como el análisis del mercado para poder, entonces, determinar cuál debería ser el enfoque o cómo lo tendríamos que hacer. Porque al final también, esto es muy cultural, Miguel, también es entender la cultura para saber de qué manera poder implementar este proyecto que al final, como tú lo comentas, o a crecer de 1.700 a 120.000, sí es un esfuerzo muy titánico con los más de 120 asesores técnicos que tenemos en campo solamente en México, pero al final también tiene mucho que ver con la respuesta en la alimentación del ganado y el ganadero lo vive, lo palpa y ellos mismos nos recomiendan con otros y entonces de esa manera hemos ido creciendo, pero siempre dando pasos firmes y ofreciendo el tema de la capacitación técnica. Me parece muy interesante este tema, ya están levantando allá en India la mano para llevar un programa, que eso quiere decir que las cosas se están haciendo no solo bien, sino que hay resultados, los corporativos siempre buscan resultados, cómo está avanzando, cuáles cifras los respaldan, y ya me has dado varias cifras, Rodolfo, pero también estuve revisando un poco de la información que hay de Decasilos dentro de la web, de lo que ustedes han publicado, y veo que también hay un incremento en el ingreso, en el ingreso de los ganaderos, hay un incremento en varias partes, no sé, actualmente México, cuánto representa de estos países, o sea, cuántos ganaderos hay actualmente beneficiados, en qué áreas o aspectos se han visto beneficiados, pero también México sigue siendo una gran parte de Decasilos, o cómo está distribuido también estos ganaderos beneficiados. Ok, mira, hasta el año pasado, en el cierre que tuvimos, alcanzamos cerca de 42 mil ganaderos que se ven beneficiados con el proyecto, esto llevamos alrededor de una rentabilidad o una utilidad, de cerca de 200 millones de dólares acumulados desde que arrancamos el proyecto, simplemente el año pasado, estimamos que cerró alrededor de 50 millones de dólares la utilidad que dejó, o la derrama que dejó entre todos los ganaderos que hicieron su encilaje con nosotros. Adicional, en la parte de reducción de costos, estamos estimando alrededor de 550 millones de dólares, esta reducción de costos que han tenido todos los ganaderos que han estado trabajando con Decasilos, entonces, pues como podrás ver, la derrama económica, pues es bastante grande. Adicional a estos 42 mil ganaderos, también estamos ayudando a levantar un poco más la economía en las diferentes zonas en las que están, más o menos para que te des una idea, por cada ganadero, con la mano de obra que está ofreciendo para los que le ayudan a sembrar, a preparar el terreno, maquiladores, más o menos en promedio, son tres familias más que se suman a estos ganaderos, como derrama económica. Y bueno, en la parte de maquiladores, cuando arrancamos prácticamente no existían maquiladores para el tema de encilaje de maíz. Hoy en día tenemos, sin error equivocarme, más de 300 maquiladores que se han sumado y están dando también ese apoyo a los ganaderos que no tienen la maquinaria completa y esto también se refleja en más derrama económica. Muy interesante estos datos, 42 mil ganaderos impactados, me dices, pero también ahorros y utilidades, rendimientos, mayores ganancias derrama económica a través de este impulso que está haciendo Bayer. ¿En qué estados de la República Mexicana están actualmente, Rodolfo? Mira, en la parte tropical o en el sureste de México nos encontramos lo que es Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, lo que viene siendo la Huasteca, donde está San Luis Potosí, parte de Hidalgo, Tamaulipas, Nuevo León, parte de Coahuila, Altos de Jalisco, Nayarit, Michoacán y lo que se vaya sumando. No, bueno, tienen una cobertura nacional interesante. Nada más déjame ir terminando con este tema. Entonces, a nivel nacional tienen esta presencia, también a nivel internacional tienen otra y están buscando ampliarse. ¿Qué viene hacia adelante para Decasilos? ¿Cuál es tu plan de aquí a los próximos tres años? Estos 42 mil beneficiados, ¿cómo van a aumentar o cómo ves? ¿En qué áreas vas a poner tu foco para seguir beneficiando? ¿En dónde estará? Y permíteme agregarte un poco más. ¿Qué requisitos, si soy ganadero, si soy alguien del campo interesado en que Bayer me incluya dentro de su programa? ¿Qué piden? ¿Cómo me acerco? Mira, requisitos como tal, básicamente es que quieras hacerlo. Nosotros, como te comentaba en un principio, nuestro enfoque está para los pequeños productores. Digo, también tenemos algunos bastante grandes, pero el enfoque inicial fue arrancar con pequeños productores. Entonces, tenemos productores que arrancan desde una hectárea, desde una hectárea, aunque su necesidad es mayor, pero parte de nuestro esfuerzo es decirle, oye, pruébalo, tú pruébalo, tú mismo date cuenta de los beneficios para que tú mismo vayas creciendo al nivel que tú puedas. Entonces, no limitamos el hectáreaje, entonces, a partir de una hectárea, ya estamos dando el apoyo. ¿Cómo nos pueden encontrar? Bueno, tenemos diferentes plataformas donde tenemos los contactos de las diferentes regiones. Tenemos una página web, que es decasilos.buyer.mx, en donde ahí tenemos los maquiladores cercanos, distribuidores cercanos, gente que se dedica inclusive a comercializar el encilaje, que también les ayudamos para tener un encilaje de alta calidad. También tenemos una página de Facebook, de Cacilos Oficial, también en Facebook. También tenemos una página en YouTube y también en Instagram. Entonces, hay diferentes plataformas en las cuales nos pueden encontrar y ponernos en contacto con todo el público. Ahora, pasando a la primera pregunta de, ¿cuál es el reto o hacia dónde vamos en los próximos años? Mira, te cuento, nosotros ahorita estamos implementando en la parte de tecnología unos collares, unos collares que se ponen en las vacas y con esto poder determinar si la vaca está estresada, si la vaca va a entrar en calor, si ya va a parir y muchos tipos de enfoques más de salud del animal que ayudan a mandar una alarma inmediatamente al productor y tomar decisiones, y no esperar a que el animal enferme o que se muera o que tenga algún problema de salud. Entonces, esa parte ya lo arrancamos en México desde el año pasado y la idea es poderlo seguir implementando en las diferentes regiones, logrando con esto que el productor tenga, más tecnología a la mano y que pueda estar también visualizando en qué condición se encuentra cada cabeza. Por otro lado, también ya estamos empezando a hacer trabajos tanto en agricultura como ganadería regenerativa, buscando también el tema del medio ambiente y aquí básicamente es cómo ayudar a que el productor utilice una labranza reducida para con eso también emitir menos gases al medio ambiente y también ayudar a la tierra a que tenga una recuperación. Utilización del estiércol como composta, como parte de la fertilización del cultivo. Pero también déjame decirte que el uso del ensilaje de maíz ayuda a reducir la contaminación por gases que producen las vacas. Entonces, ahorita estamos justamente viendo con un laboratorio especialista en eso para que nos ayude a saber cuánto es esta reducción en animales de trópico, porque hay mucha información sobre esto, pero que se realizó a lo mejor en universidades en Estados Unidos, en Brasil, pero no tenemos información mexicana, y mucho menos con animales tropicales. Entonces, también estamos trabajando en eso para poder saber cómo está el tema de la huella de carbono con la emisión de gases. Entonces, hay mucho por hacer, Miguel, muchísimo. Entonces, pues ahí vamos poco a poco avanzando y la idea de esto es ayudarle al productor a ser mucho más rentable. Me dejas una perspectiva en lo personal como periodista de que Bayer está invirtiendo no solo en innovación, en desarrollo, sino también esta área enfocada en el campo está beneficiando a productores a través de la ciencia, de la educación, se está llegando al punto medular a uno de los flagelos que tenemos en México que es el campo, y se está ayudando, se está dando resultados, ya decíamos se está exportando, pero además se está beneficiando de manera directa a los productores, que eso es muy importante, y creo que es lo hable y lo destacable de lo que está haciendo Bayer, no solamente además del negocio que tienen, además de claramente pues lo que buscan como empresa, pero este impacto que hay dentro de los productores, dentro de su actividad diaria, creo que es muy importante esta capacitación, y sobre todo en todas estas áreas, todos los estados de México y fuera de México que se está haciendo, creo que hay un beneficio para la sociedad. Me decías dos, tres personas por cada uno de los productores, creo que son familias enteras las que están siendo beneficiadas, a través de la innovación y del desarrollo que se ha caracterizado. Yo he visitado varios centros de innovación y desarrollo de Bayer, y que me queda claro que esto sigue abonando, sigue impulsando la innovación, pero también con resultados tangibles en la sociedad. Muy interesante esta plática, te agradezco mucho Rodolfo Morales, es el líder para Decasilos aquí en México, no sé si quisieras agregar algo más, ya me quedó claro la página decasilos.bayer.mx, para quienes estén interesados, también la página oficial de Facebook, Decasilos Oficial, y no sé si gustes agregar algo más. No, pues la invitación está abierta a todos aquellos ganaderos que quieran sumarse al proyecto, como te comentaba hace un rato Miguel, nosotros no buscamos meter un número de hectáreas, simplemente es pruébalo, te demuestro realmente en tu terreno, con tus animales, de las ventajas y beneficios que tiene el encilaje, y al final el encilaje, pues es algo que se ha hecho desde hace muchos años, o sea, no es algo que estamos cambiando, sino simplemente estamos cambiando a lo mejor el tema de cómo hacer agricultura dentro de la ganadería, y bueno, pues abiertos a que si en alguna otra zona que no estemos hoy en día trabajando, haya ganaderos interesados, pues también hacemos una evaluación, y ver de qué manera poderlos apoyar, inclusive nos han hablado otros estados como Sinaloa, en donde no nos encontramos allá hoy en día con el tema de decasilos, pero vía telefónica los hemos apoyado, y de alguna manera los enfocamos con algún distribuidor del área comercial allá para que también les apoyen, entonces estamos siempre abiertos a poderles ayudar, y bueno, y a nosotros como Bayer, pues lo que nos interesa es que al agricultor o al ganadero le vaya bien, para nosotros nuestro enfoque es el productor en medio, y siempre buscando que le vaya bien, y buscar una relación no a corto plazo, sino a largo plazo. A largo plazo, una relación, una visión siempre a largo plazo, pues me da gusto conocer proyectos que no nada más son exitosos, sino que también son mexicanos, mexicanos que surgieron aquí en el país, y en zonas como Veracruz, eso habla de que no nada más hay talento, sino también hay buenos resultados, y en el tema del campo, que insisto, es uno de los flagelos para el país. Te agradezco mucho, Rodolfo Morales, líder de casilos en Bayer, México, te mando un fuerte abrazo, y amigos también de ustedes que nos escucharon o que nos vieron a través de esta entrevista, por favor, díganos qué piensan de la innovación, de la ciencia, del apoyo a los productores, a través de este tipo de estrategias, a diferencia de otras que hay en el mercado, por favor, coméntenos, también díganos desde dónde nos ven, pueden interactuar con nosotros con el número 1, 5 y 10, 1 si vieron esta transmisión, 5 si la compartieron, o el número 10 si interactuaron de alguna manera. Me despido de ustedes, los esperamos próximamente en otra emisión de Gigantes Corporativo, cuídense, que tengan muy buen día, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!